Cinco, cuatro, tres, dos, uno De la mano de la Timol De la mano, K.R. Pro Este es el baile de la cintura Para la morena también la rubia Placa gordita, derecha o zurda Dale, solo cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura ya otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura ya otra vez Coloca tu culo para atrás Coloca tu culo para atrás Si es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Este es el baile de la cintura Para la morena también la rubia Placa gordita, derecha o zurda Sale solo, cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Soltéla con las manos arriba y cintura 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 Nena mala, cae retro Este es el baile de la cintura Para la morena también la rubia Placa gordita, derecha o zurda Sale solo, cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Este es el baile de la cintura Para las morenas también las rubias Placa gordita, derecha o zurda Sale, solo cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura ya, otra vez Soltéla con las manos arriba y cintura 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 KR Pro